Como saben estamos en la parte 3 de la operación metro en la conquista Lo he hecho al revés, da igual En la conquista en la operación metro Yo creo que vamos a ir acabando ya Pueden remontar, o sea nada es imposible Toma, ahí va, que pena tío Dime que hay un, toma Sal de aquí, sal de aquí, sal de aquí Sal de aquí ¿Por qué me quedo viendo? Reanimarme por favor Reanimarme por favor Reanimarme por favor No me dejéis morir Me han dejado morir Pues ya estamos en negativo, pero bueno Lo que me interesan ahora mismo son los puntos, ¿vale? No, no, no ¡Hostias! Jodo A no me jodas Creo que ese es el que he desbloqueado yo, no lo sé Pues si, peta así Bien, bien Voy a ir con este así Uff, poledas, que buena, que buena Sí, bueno, buena, pero que no le ha matado a los 3 este No le he hecho Le he dado, eh Eso lo sé Sí, sí que le he dado Jodo, está ahí Eso me trae tica A tope ¿Puedo ayudarte? Soy médico Buah, qué horror ¿No hay algo de ese? Aquí es que soy tonto Joder, ese report no sé quién Report no sé cuál Joder Jodete ya, maño Pesado que eres Tengo aquí tu botiquín Vamos Vamos No queda nada para ganar Esta partidita Vamos a por B ya de una vez Joder Por el otro lado 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 Mando una granada Me cago en Me cago en otra Vamos, vamos, vamos Estamos a tope Por aquí Por aquí, por aquí, por aquí Por aquí, por aquí Esto Están arriba Están arriba Vamos Otro, 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 otro Vamos Hay que ir a por él Hay que ir a por él Hay que ir a por él Hay que cargarse ¡No! ¡No! Joder, segundo, eh Segundo Ojo Somos de los niveles más bajos Bueno, pues jodo No No, no, no Yo también soy nivel bajo Venga, hombre Hostia, es que el lagazo Que me ha pegado en el segundo En la segunda parte Es que me ha hundido Me había hecho ahí una dobla Y muy chula 14, 16 Es que Me necesito matar a 3 Ya me pongo Perfecto ¿Cuánto pin tengo? 54 Está bien Si alguien sabe de pin y eso Es que yo creo que sí que está bien Si alguien me lo sabe Pues que me lo diga o algo Si no es que Se lo se ha venido O algo Porque No, lo he matado Lo he matado Por favor Dímelo Que lo he matado Dímelo Por favor Gracias Me han reanimado Me han reanimado Vamos, corre Corre, corre Corre, pequeño Por el peru Levantate Joder Le he dado a la barra espaciadora 51.000 veces Está en las taquillas Es que me cago en 10 Ah, sí Reviveme ahora Cuando el otro está ahí Mira Es el mismo, ¿no? Es el mismo Exacto El mismo Me cago en 10 Vamos, joder Lo he matado Qué buena Sin ver ni nada Vamos No, me mata Me mata Joder Me está dando unos lagazos Hostia No, van a remontar No me lo puedo creer Por favor O sea Y nos remontan esta partida Me muero Te muero Vamos Vamos, joder Vamos a capturarlo ya Me cago en 10 Que no No Lo salvaría Pero es que Mucha gente Joder, tío Dos tiros Se me ha matado Joder Joder Hostia No me jodas Es que como me jode Que se vean con Me he matado otra vez Y como me vuelvan a reanimar Joder Madre mía Ah, entró Entró automático O sea O sea La tragan No me voy a matar Uno No Dios Ay, tío Qué pena Cuidado Cuidado Mores Tío, no Es que están aquí Pues ya sé lo que voy a hacer Somos tontos Es que somos tontos En vez de ir Por 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 abajo Es que hay uno aquí Nada más salir Y tengo aún aquí El lag y todo Es que no se puede Es que Me van a remontar En serio No me lo puedo creer Joder Y la Ironhide Este ha muerto Más que ha matado Pero No Yo también Pero jodo No comparemos Ah, mierda Es que ni miro A veces Joder 17.000 17.000 puntos Es que eso Me sube de nivel a mí Chando, ostias Es que no me lo puedo creer Es que no me lo puedo creer Con lo Estábamos en Aya Y todo Y Se me da una remontada Guapa Mi patrolla es una mierda Vamos para arriba Saco Y Pero ¿Por qué recargo tanto? No lo he matado No lo he matado Corre Vete de ahí Vete de ahí Hostia, casi me escapo Tío ¿Por qué recargo tanto? Es que sí Tonto Jodo Es que ni se le ve No me ha remontado No me ha ganado Este Acaba de entrar Seguro Vamos a ir con este Me ha quedado esto Por favor ¿Cómo no reváis? Que me muero Os lo prometo Me muero aquí mismo Si no remontan Esta partida Es muy difícil Porque veis Es que también Lo que cuenta también Es el matar ¿Sabes? Pues eso ya pues Nos da bastantes puntos Joder Es que ya saco ahí Porque es que Nada Esto lleva más de 10 minutos Pero no lo voy a cortar ¿Vale? Porque Y la partida Y la partida va a acabar ya Dentro de nada Si vemos que van a ganar Pues Claramente lo corto Pero Pero vamos a ver Es que son 35 puntos O sea, 35 tickets Es que no No, no, no es nada Vamos por culo Venga, otro Claro que sí Ahora por este lado están Me cago en No, nada Recoge ese botiquín Muero, muero Vamos, vamos 30 tickets Venga No ¿Cuánta vida le queda? Le he dado creo Dos veces o así Un D4 De vida le queda Joder Me ha chocado Para el cago Para el cago de abajo Porque Me arrastra No Me cago en 10 ¿Otra vez el mismo? Ajá Jejeje Joder Que susto Que no hay nadie, ¿no? Gracias a ello Joder, si hay Pues sí que hay, sí Bastantes, además Vamos 24, 24 No es que me importan los puntos Ganar y no Da igual No me engañas Es que me da igual No me da igual Joder Que me remonten ahora Es que me hunde Os juro que Que me deja Cago Si me remontan ahora Pero oye Puede ser que no remonten No, 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 no Te la comes al menos Esa te la comes Buah, si es que hay más Es que están todos 23 tickets 212 No me jodas Por favor Me muero si no remontan Es que no, no, no No, no, no No, no, no Es que tengo un nuevo toclay Y me lío, me lío Toma ya Vámonos Vamos, vamos Vamos, ahora, ahora, ahora Ahora sí Ahora sí Las recuperamos Por ellos Vamos, claro que sí Joder Qué buena, Dios mío Qué buena Qué buena, joder Vámonos Hemos ganado, chavales Hemos tomado el objetivo Hemos tomado el objetivo Muy buena Gran partida Gran partida Joder, qué partidaza, ¿no? A ver si carga esto Cago en 10 Ahora ahí estamos Así me gusta Bueno, chavales Joder Tercero encima, ¿sabes? 7400 Madre mía Madre mía Muchas Pues si os ha gustado Espero que sí Like favoritos Suscribiros para más vídeos Y Nos vemos en el próximo vídeo, chavales Un saludo, chavales Hasta el próximo vídeo ¡Gracias! ¡Gracias!